¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos en la tercera secuencia y vamos a hablar de las progresiones. Vamos a mostrarles un pequeño ejercicio para que ustedes puedan nutrir sus coreografías. Así que esta tarde, Melanie, Angélica, Yasmín, Nani y yo vamos a mostrarles un pequeño ejercicio de lo que pueden hacer en sus progresiones. Iniciamos nuestro ejercicio de desplazamiento con la primera diagonal. Hacemos chasse, til, nuevamente chasse, til, preparamos, giramos, hacemos un calypso con entrada al piso y me levanto y pose. Ahora lo vemos en tiempo real. Del lado izquierdo sería chasse, til, chasse, til, preparo, chané, calypso, entrada al piso, me levanto y pose. Ahora lo vemos en tiempo real. Continuamos con nuestra diagonal número 2. Hacemos illusion, estrella, preparo dos chané, y dos chané. Asamble, escorpión, pose. Ahora lo vemos en el tiempo real. Del lado izquierdo, ilusión, estrella, preparo dos chané. Asamble, escorpión, pose. Ahora lo vemos en el tiempo real. Continuamos con nuestra tercera diagonal. Hacemos knee jump dos veces, preparo para hacer una pasada de manos con caída al puente. Me levanto en relevé, realizamos un beat jump, leg station, me levanto y relevé. Lo vemos en tiempo real. Del lado izquierdo realizamos la misma secuencia, knee jump dos veces. preparo para la pasada de manos y si no te sale puedes intentar golpeando arriba y regresando. Hacemos dance. Hacemos knee jump. Hacemos v jump. rules chest THEY Me levanto, relevé, lo vemos en tiempo real. Utilizando las tres diagonales, lo unimos y realizamos una secuencia coreográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!